¿Quién regresa en esta mañana, en este tiempo, a ver aquello que tanto hemos amado? Una flor nació en mi tierra muerta y hay un niño que no sabe. Recuérdenos en las voces que se han ido y vuelven lentamente y alteran las mismas estrellas en otras noches. A 41 años del golpe militar que arrebató los sueños de aquellas mujeres, hombres y jóvenes, hoy desaparecidos, queremos una vez más alzar la voz por la memoria, juicio y castigo a los responsables de crímenes de lesa humanidad perpetuados durante la dictadura militar. Por nuestros desaparecidos, por los de estas dos ciudades, por el pedazo de amor grande que nos dejaron, hoy levantarán vuelo las palabras para que sus sueños fluyan como un río interminable. Y vale la pena escucharla. Cuando ha pasado tanto tiempo, 41 años, hablando y pidiendo memoria y verdad, justicia para los 30.000 compañeros desaparecidos, por ahí tiende a repetirse tanto que la gente no entiende de que las emociones siguen a flor de piel, que uno sigue sintiendo y extrañando a los seres queridos como si hubiese sido ayer. Y hablamos desde el corazón porque nos faltan. No es que lo colocas en una placa y queda registrado. Te falta en la mesa, te falta en los cumpleaños, en las fechas, en las navidades, y le falta a toda la sociedad. Yo me ponía a pensar, no es solo mi hermana, sino que mi hermana era hija, era sobrina, era nieta, era vecina. O sea que se multiplica en una red social inmensa, de donde ella falta. O sea que cuando dicen 30.000, tampoco son 30.000. Es toda una red inmensa de dolor que sembraron y que nosotros tenemos que tratar de reconstruirla. ¿Cómo? Con la memoria. Recordando anécdotas, trayéndolo, así sea en este día para que sea masivo, a todos los demás compañeros que quizás no vivieron esa época. Yo era muy chica, tenía 16 años. Sin embargo, no deja de ser emotivo para todos. Escuché a los compañeros de Buenos Aires y también a ellos les pasa lo mismo. Nos faltan. Nos faltan a todos. 30.000 compañeros nos faltan a todos. Y eso pasa por adentro. Yo ahora estoy esperando, como decía, que se haga el último tramo de la escuelita de Bahía Blanca. En este caso, todas las compañeras hemos sido llevadas a Bahía Blanca. Y eso va a sanar un poco. Pero yo ya sé que la mayoría de los militares están con prisión domiciliaria. Porque ya son ancianos. Y yo digo, yo también estoy achacada, ya estoy grande. Entonces yo también necesitaría que se hicieran más rápido y que no hubiera prisión domiciliaria. Porque ellos tuvieron un changüí de un montón de años, de los mejores años de su vida, donde estuvieron disfrutando de su familia, mientras nosotros peregrinábamos pidiendo justicia. Dora, la verdad se conoce. Y aquí me da pie para preguntarle si los familiares sienten que hay justicia, no hay justicia, hay a media. Es una justicia muy especial. Yo siempre digo, el juicio a mí no me cambia nada. Porque justicia hubiese sido, si hubiese sido inmediata. Y ellos hubieran cumplido la prisión completa dentro de la cárcel. Es a media, pero es ejemplificadora para nuestro país y para Latinoamérica y el mundo. Y entonces vale la pena. Por más que a mí no me cambie mucho, sí sirve. Y entonces le doy con todo y sigo y voy a estar siempre. Como todos los compañeros. Manuel Jesús González. ¡Presente! José Dirineo Méndez. ¡Presente! Miguel Ángel Pincheira. ¡Presente! Rodolfo Luis Marinoni. ¡Presente! Leticia Margarita Oliva. ¡Presente! Hugo Isler. ¡Presente! Carlos Chávez. ¡Presente! Julio Galarza. ¡Presente! Arlene Seguel. ¡Presente! Héctor Tito Campos. ¡Presente! ¡Abarzúa Oscar Rubén! ¡Presente! Horacio Girardelo. ¡Presente! Luis Oscar Odola. ¡Presente! Sirena Acuña de Odola. ¡Presente! Graciela Romero de Metz, embarazada, nacida en cautiverio. Esto ocurrió en Bahía Blanca. ¡Presente! Raúl Metz. ¡Presente! Juan José Ramos. ¡Presente!